Compadre Poncho, alguien de mi alma, mi compadre Poncho Zuleta. Compadre, mire, este es un jet que acabo de comprar. Estoy con el Capi Sánchez que me va a acompañar en los vuelos. Ya estoy aprendiendo a pilotear, ya hoy lo piloteé. Compadre, se lo pongo a la orden, oye. No como aquel que tiene usted que se ha arrendado. Este es mío propio, 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 para que sepa. Siga hacer tanta bulla, compadre, yo se lo pongo a la orden. Este es mío propio, propio. A usted se lo presto, se lo presto de verdad. Pero cuidado, lo va a empeñar o lo va a vender. Usted está acostumbrado a eso. Un beso para usted. Me fui a Texas a ver a la ganadería, porque yo tengo también unas vacas. Allá hay una finca hermosa, de lo más moderno, de lo más tecnológico. Un ganado, unos cruces hermosos. Mi compadre Jorge me llamó por tres. Oye, oye, ¿tú dónde estás? Oye, estoy injusto. Y tú, ¿qué haces por ahí? No, aquí trabajando y vi en una finca, buscamos un ganado, un semin, unas pajillas, unos embriones. Aro, ese toro que te ve, yo antes le mandé la foto de un toro, que es cromo, cromo. El toro costó 300 mil dólares. Y compadre, este toro lo voy a comprar. Tú, tú no eres traqueto para comprar ese toro. Lo voy a comprar todo tan caro. Y tú lo que eres es un pobre cantante. Yo canto más que tú. Dijo. Y yo tengo más plata que tú. Padre, pero yo hice un préstamo en el banco a Gary. Para comprar el toro. Ese toro, apenas venga, lo hacemos chorizo. Pero mi compadre Oñate es mi hermano, que lo quiero mucho. Y es el cantante más grande que abajo. No, hombre, no digas eso, el más grande es usted y Dios me dé eso. Oñate. O mi perdón. Si yo no le digo que yo así, me maté. Te pinche el avión, conyo. Ahora, como yo dije, el avión que tenemos en compañía, el jet tuyo, cuánto vale, cuánto costó el jet? Barato. Eso costa menos que el toro. Bueno, un jet que me transporta por todo el mundo. Ahora vamos para Brasil. Vamos para Brasil y después... Y yo voy a decir, ya va, este no es el criollito, este es el árabe. Importado. Aquí hay si hay dólar y perdón. Ustedes tienen que desprenderse de la cabunguera esa que tiene. Hay que andar con gente ahí de dólar. El avión del... Yo te voy... El avión mío es suyo. La mitad, no la mitad, el dólar, para que lo compartamos. Y a mi compañero, oñato, lo vamos a poner en mecánico.